Esta es la vida principal Hay un letrero muy grande que dice Pozo Azul Y en esta parada Aquí estacionan los carros como puedan O allá Y aquí están los pecos Norte de Penoromé En la comunidad de Pozo Azul Vamos para las Tres Pailas Este es el nombre correcto, Tres Pailas Son tres casas Miren esta vista para allá Miren para allá Y aquí vamos como ganado Llegamos, aquí hay que pagar el horario de 8 a 5 Aquí hay que pagar un dólar ¿Cuántos escalones son? Todo lo que bajas de pozo tenemos que subir Me van a tirar Uno, dos, dos, uno Vaya ¡Suscríbete al canal!